semana santa época de recogimiento y reflexión sí claro reflexionando a qué discoteca van a ir y cuánta plata se van a gastar se olvidan del verdadero significado de esta fecha por dios básicamente se olvidan de lo que es realidad significa la semana santa que es hacer locha y comer dulce y por eso en el vídeo de hoy tengo un invitado un invitado que les va a recordar el verdadero significado de la semana santa para que respeten y con ustedes el señor de señores resucitó sin necesidad de utilizar las esferas de dragón armar el primer compo parcheros de la historia le puso los apóstoles sí señores el mismo el que camina sobre el agua y le vuelve vino whisky o tequila salva el mundo sin utilizar un solo kamehameha el más bocado del planeta tierra y sin duda alguna mucho más famoso que los vídeos con ustedes jesucristo si gracias gracias por esa presentación excelente entrada jesús muy buena tu entrada si pibes que ya me canse de llegar en burro a todos lados y comentame jesús como está todo como va la familia tú sabes todo es maravilla y todos poco ocupados tú sabes que ahora vienen las festividades y todo es un enredo todo es bastante complicado pero bien 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 gracias gracias a mi padre todo bien y ese acento jesús si es que este año se le está haciendo un apoyo fuerte argentina y solo esperamos que pues a manos de profe francisco pues todo salga bien este año y poder llegar a la al objetivo final que es lógicamente tener más ligresa y más gente entregada a nuestro camino y no estamos todos en manos de de francisco este año bueno entonces a lo que venimos aprovechando que está acá los estudiantes nos ha mandado unas preguntas entonces quisiera empezar pues haciendo la pregunta qué pasó con los mayas y el 23 de diciembre y todo esto puras pavadas me tenían ya las pelotas hinchadas de tanto mayas y de tanto el mundo y que la destrucción no 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 la verdad es que no no se va a acabar el mundo por ahora así que despreocupense eso sí portense bien portense bien porque la verdad la verdad es que esto está vuelto una mierda pibe y sólo queremos que las cosas mejoren pero no no se preocupen que los mayas y los mayas y los aztecas ninguna otra civilización rara no va a destruir el mundo no no se preocupen no se preocupen y qué pasó con benedicto como tomaron allá en allá arriba pues su cuestión de su retiro y todo esto no era algo ya que se que se veía venir y como puesto en esta vida todos los grandes equipos pues tenemos tenemos nuestros nuestras nuestras personas que se retiran pues lo hizo maradona lo ha hecho pelé porque no lo puede hacer no lo puede hacer benedicto claro que sí no igual estamos muy contentos con su labor y no esperamos ahora que con el profe francisco pues todo todo vaya mejorando y todo todo sea para el bien de todos pero no todos nos lo tomamos súper bien eso era algo que ya se había discutido ya estaba en la mesa y no solamente estábamos esperando que él diera pues su voz y listo ya no hubo ningún trauma ni nada estamos ahora muy esperanzados con el nuevo profe esperando que todo salga de maravilla bueno y que me cuenta de chávez que pasó con chávez en fin dónde va a tener chávez no me vaya a inflar las pelotas con esas preguntas ahora jose por favor vos me invitaste a tu canal para hablar de cosas interesantes de estas festividades de este año y todo lo que está pasando ahora con el nuevo profe pero chávez por favor pibe por favor si vos querés que me desaparezca de acá sigue preguntando de chávez pero si vos querés que yo me quede hagamos más interesante a esto che ok ok disculpame tú sabes que todos tenemos la curiosidad entonces no hay ningún problema eso no quiero que te vayas no quiero que te vayas quiero que te quedes bueno jose semana santa coméntame cómo cómo ves esta esta semana santa y todas estas festividades y toda esta esta época vos te podrás imaginar cómo estoy sintiendo básicamente yo nazco en diciembre para que me vuelvan a matar en esta época y es todo 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 una parafernalia todo todo un evento bastante 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 complicado bastante complicado pero si la verdad como empezaste el vídeo la gente ya lo que reflexiona para qué playa me voy a ir para qué discoteca voy a ir a rumbear a no no la verdad es que esto está hecho una mierda y y solo lo que queremos es que todo mejore la gente tome conciencia de lo que en verdad significa esta época de estar pensando en tantas payasadas y están pensando en tantas huevonadas que no nos llevan a nada bueno la verdad y cuál sería el mensaje para la juventud ahora está tan loca y pensando en fiestas y maricadas y ese tipo de cosas para que pasen una semana santa diferente y demás escuchen me pubertos de mierda yo me he sabido moler el pellejo por más de dos mil años por ustedes para que ahora vengan a querer volverme este mundo una pelotudez estupideces así que lo único que yo les recomiendo este año es que cierrense en sus casas y pónganse a rezar pónganse a rezar por dios dejen de escuchar tanto reggaeton de mierda y pónganse a escuchar mejor música porque usted está gustavo ceratis hay cantantes de mejores calidad que le da a ustedes una mentalidad diferente a esa porquería que escuchen de reggaeton por favor no leanse un libro hagan oficio en sus casas ayuden a sus mamás que se haga cualquier cosa productiva por sus estúpidas vidas por dios y una última cosa para ustedes minas por favor acuérdense de mi padre no solamente cuando estés tirando con otra persona que ya lo tienen también con las pelotas hinchadas de tanto nombrarlo solamente en esos momentos muchas gracias por esas por esas recomendaciones y esas palabras te doy muchas gracias por haber estado en mi video de la semana el día de hoy y no sé que puede estar debe estar bastante bastante ocupado con todos los preparativos para para esta fin de semana por las cuestiones de semana santa y no pues no despide 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 el video de la semana y y no hasta una próxima ocasión yo sé que siempre está aquí con nosotros y pues siempre 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 contando contigo gracias 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 José gracias a ti por haberme invitado recuerda que siempre siempre estoy entre ustedes nunca nunca los dejo de acompañar nunca dejo de estar a su lado siempre tocando la puerta para que me dejen entrar me va a tocar aplicar otra técnica porque ya estoy aburrido de tocar tocar voy a tener que meterme yo no sé con una bazooka con una metralleta para que dejen entrar pero pero no este año este año va a ser el año de nosotros y solo esperamos de que de que todo todo esté super y todo esté en orden en el planeta tierra entonces no un saludo para para todas las personas que ven los videos de José y no hasta una próxima ocasión y yo me desaparezco ahora bueno gente ese fue Jesucristo el día de hoy aquí acompañándonos en el video de la semana así que pues espero que les haya gustado si les gustó por favor aquí en el botón me gusta que está acá abajo si no les gustó también aquí en el botón me gusta por favor Jesucristo vino al programa así que púdranse espero que se suscriban acuerdense suscribirse al canal para que los videos le lleguen mucho más directo a su a su casilla de correos y les notifiquen cada vez que monte videos nuevos le doy muchas gracias a las personas que se han suscrito a mi canal durante estos dos meses que ya lleva en el aire y espero que pues todos estén bien así que por favor dejen de ver tanta pornografía y suscríbanse al canal ahí se ven en serio a Judas allá lo acordamos joder porque me jodió la verdad es que me jodió